Nuestro momento Es cuando se me olvida que soy un animal sin alimento Y no sé qué me pasa que no puedo salir Si no es para meterme otra vez mucho más fuerte Quiero elegir forma de morir y que sea así Nuestro momento Es cuando se me olvida chica si te gusta rápido o lento Y a ti se te olvida como me gusta a mi Que hasta me olvidaré de que eres turra besando Y experta en lo de desafinar respirando Así Y tú me perdonas y cuando llego grito como un julián Y yo tu mala educación cuando me das las balas Y es que no te miento si canto que quiero pasar el resto de mi vida Me ha metido entre tus piernas mirándote Y haciéndote gritar empujándote Me olvido de Salir para entrar otra vez El momento El momento es Nuestro y de eso me acordaré Todo el resto se me olvida en nuestro momento ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 Hey! ¿Dónde vas? Ven conmigo una vez más Un momento mejor yo no podría imaginar No me olvido de salir para entrar otra vez El momento es, no es tristeza, me acordaré Y yo no te olvido de el camino que hay entre usted Y yo lo he recorrido y sé Que por siempre me acordaré Todo el resto se me olvida en nuestro momento Nuestro momento Nuestro momento Nuestro momento Nuestro momento Nuestro momento Gracias por ver el video.